Hola, espero que estéis bien. Dentro de la técnica de la guitarra flamenca, el trémolo es de los recursos más difíciles. Hoy lo vamos a ver para ayudar a José Antonio Zamudio, al que saludo, y a todos los que queráis aprenderlo o mejorarlo. Para los que estáis aprendiendo el trémolo, vamos a ver una serie de ejercicios progresivos con la cejilla al uno. Lo primero sería estudiar con la mano derecha un bajo, que puede ser cualquiera de las cinco cuerdas de arriba, y cuatro pulsaciones en la primera cuerda. Vamos a empezar por la primera cuerda. Cuatro pulsaciones que serían índice, anular, medio, índice. Es decir, el trémolo sería así. Esto puede llevar días o semanas, así es que paciencia. Y podemos parar las cuerdas con la mano izquierda para concentrarnos en la derecha solamente. Poco a poco podemos ir variando los bajos. Primero, seguidos subiendo y bajando. Vamos a poner, por ejemplo, mi mayor. Luego, podemos saltar los bajos. Después podemos poner un acorde o varios e ir haciéndolo a nuestro aire con lo bajo que queramos. Cuando consigamos que la mano derecha vaya sola, es el momento de hacer pequeñas falsetas. Entonces, podemos estudiar la música primero dando solo una pulsación del trémolo con el índice y cuando la sabemos hacerlo con todo el trémolo. Por ejemplo, si queremos aprender este trémolo por sol e A, podemos hacerlo con un solo dedo. Y luego ya cuando lo sabemos con un dedo bien, lo hacemos con todo el trémolo. Podemos hacer también bajos en la misma cuerda como en el caso de esta falseta de milonga. Poco a la misma cuerda como en el caso de la mujer. También el trémolo puede llevar ligaos de dos y tres notas, como este trémolo por ejemplo por tarantá. Fíjate, como en un mismo trémolo, en un mismo bajo, hacemos dos notas, ahora tres, ahora dos, también se puede hacer el trémolo en la segunda cuerda y en la tercera, habría que practicarlo también separando la mano derecha y hacerlo así, en la segunda cuerda. O en la tercera. Esto podemos poner un ejemplo en la segunda cuerda de un trémolo por farruca. Fíjate donde entra el trémolo en segunda cuerda. Aquí estamos en primera, y vamos otra vez. Ya estamos en segunda. Otra vez. Vale. También podemos hacer un trémolo en tercera, como en estos campanilleros. Hay que hacer un trémolo en la tercera, aquí estamos en segunda. Tercera. Tercera. Segunda. Tercera. 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 También el trémolo no tiene por qué ser continuo y se puede hacer alternando con punteos, como en esta falsetilla de granaina. Tercera. 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 ¿Has visto? Vamos alternando punteo con el trémolo. Hasta aquí hay un buen camino de aprendizaje. Tercera. Para los que quieren mejorar o ampliar más las posibilidades del trémolo, podríamos hacer lo siguiente. Hacer un raggio previo. Como por ejemplo este. He visto que al principio hemos hecho un rajeo. y el rasgueo lo haríamos con tres dedos terminando en el bajo que vamos a dar ¿Has visto? El rasgueo el bajo seguido y empezamos con el trémolo ¿Has visto? Este recurso es muy usado en el trémolo usar la tercera como bajo seguido estamos dando la misma nota también podemos parar después del bajo o incluso de los trémolos que le da mucha expresión fíjate en este trémolo de taranta ¿Has visto como vamos meciendo? vamos parando en los bajos ¿Has visto como paramos un poco? ahí paramos en el trémolo bueno, ¿has visto? que así queda muy bonito el trémolo porque parece que lo vamos meciendo finalmente podríamos hacer un trémolo A5 del que habló Sabicas que supongo yo no lo hago pero podría ser interesante hacerlo un bajo índice medio anular medio índice o también sería interesante hacer el trémolo con bajos libres como Manolo Sanlúcar en fin hemos visto lo más importante del trémolo aun habiéndolo aprendido tenemos que seguir practicándolo y estar pendientes de que nos siga saliendo bien redondo que se escuche las cuatro pulsaciones que se dan en la misma cuerda porque el trémolo tiende a viciarse bueno espero que todo esto sirva ánimo y hasta la próxima un saludo